Hola que tal mi querida familia bolivarista, vaya partido hemos visto en el estadio Hernando Siles así que vamos ya con el resumen y el análisis del partido del día de hoy Nuestro equipo formó con Cordano en portería, Bejarano, Guitián, Luis Elmatraca, Gutiérrez y Roberto Carlos Fernández en defensa medio campo para tres hombres, Justiniano Granel y Hernán Rodríguez y en la zona de ataque Erwin Saavedra, John García y Armando Sadico Se iniciaba el partido y ya pudimos contemplar un equipo argentino que defendía con una primera línea de 5 y una segunda de 4 creo que como ya todos lo sabíamos, nuestro equipo salió a dominar el encuentro, fruto de ello en el minuto 3 mano que no nos pita el árbitro ecuatoriano a nuestro favor, pese a ello seguimos atacando y en el minuto 10 tuvimos un tiro libre, muy bien tirado, aunque un poco débil por parte de Leonel Justiniano que fue muy bien retenido por el portero Medina minutos después mismos protagonistas, tremendo tiro de Leo Justiniano y tremenda también la parada del portero argentino hasta los primeros 20 minutos pudimos ver un juego más bien trabado en la que no sabíamos o no podíamos sobrepasar la defensa de Arsenal y nos limitábamos a bascular el balón de una banda a otra me sorprendió para mal que Nacho González repitiese la misma táctica de crear una línea de 3 defensas con Guitián, el Matraca y Granel ya que creo que tener a Granel tan retrasado no es positivo para el equipo ya que hace que participe menos en el juego y sea Justiniano el que tenga que ser el enlace entre defensa y ataque cuando debería ser el jugador español minuto 34 y hacía su aparición Erwin Saavedra algo desaparecido durante esta primera parte con un tiro potente pero centrado que fue muy bien repelido por el guardameta argentino una de las pocas jugadas con peligro vendría en el minuto 38 en el que tras un centro Roberto Carlos Fernández era Sadiku quien no podía llegar a rematar el balón un Armando Sadiku que como ya hablamos el día lunes le pone ganas, le pone actitud pero desde luego no le están saliendo las cosas y se le nota ya esa desesperación por querer marcar su primer gol con nuestra camiseta en partido oficial y ya por fin en una de las pocas jugadas que pudimos enlazar minuto 43 como digo buena jugada colectiva el balón que le llega a Roberto Carlos Fernández que tras una gran media vuelta con el balón sacaba un remate ajustado al palo del portero que poco pudo hacer para evitar nuestro primer gol gol que no pudo venir en el mejor momento ya que no hubiera sido lo mismo irnos con un empate al descanso se añadiría un minuto más en la primera parte pero nada cambiaría no si vamos a los vestuarios por delante en el marcador segunda parte sin cambios en nuestro club salimos al igual que la primera parte a dominar el balón y a presionar a los defensas argentinos por su parte Arsenal repetía su papel inicial con cinco hombres atrás esperando las contras de hecho nada más empezar tuvieron una situación de peligro pero fue muy bien atajado por Rubén Cordano un cordano que no fue muy exigido salvo en la jugada del gol pero las pocas veces que le tocó aparecer lo hizo bastante bien un ejemplo de ello fue esta tremenda parada que le realizó en el minuto 54 y que evitó el empate del equipo argentino nos vamos al minuto 61 buena habilitación de Leo Justiniano para Roberto Carlos Fernández que no controla bien en primera instancia pero logra centrar hacia atrás y llegando desde segunda línea Erwin Saavedra sacaba un derechazo imposible para el portero Medina nuestro capitán pondría el 2 a 0 en el marcador tres minutos después cambio en nuestro equipo se retiraría John García de discreto papel el día de hoy entraba en su lugar Bruno Miranda Arsenal también realizó cambios Sergio Rondina parecía que quería subir más sus líneas y así fue como vimos en el equipo argentino que pasó de defender a intentar proponer algo más de juego fue así como dejaban más espacios en defensa y gracias a ello Armando Sadiku tuvo el tercer gol en sus pies sin embargo su tiro se encontraría una vez más con el portero Medina minutos después nos anularían un gol bien anulado todo hay que decirlo por fuera de juego y en el minuto 77 nuevo cambio en nuestro equipo salía del terreno de juego Erwin Saavedra de discreto partido en la tarde noche del día de hoy a pesar del gol y entraba al campo Álvaro Rey ya recuperado de la lesión que sufrió en el partido frente a Montevideo Wanderers ya para los minutos finales volvimos a ver un partido más bien trabado donde el equipo argentino buscaba nuestra portería mientras que nuestro equipo tocaba y tocaba buscando enfriar las débiles embestidas de Arsenal minuto 83 buena jugada individual de Álvaro Rey que entró con muchas ganas los pocos minutos que jugó la verdad es que lo hizo bastante bien pase para Armando Sadiku pero su tiro se iría besando el palo izquierdo del portero se iban a añadir 3 minutos más y en el primer minuto del añadido tiro de esquina que no podemos rechazar y Bottinelli pondría el 2 a 1 en el marcador así acabaría el partido una lástima ese último gol en general vimos un partido en el que nos costó crear situaciones de gol no fue hasta los cambios que realizó Rondina que el equipo argentino dejó espacios para poder atacar fue clave el gol de Roberto Carlos Fernández en la primera parte por el momento en el que se dio ya que como he dicho antes no hubiera sido lo mismo irnos al descanso con empate a cero preocupante la falta de gol de Sadiku y a pesar del gol el momento que atraviesa Erwin Saavedra que será para verlo será para comentarlo victoria importante que nos coloca como segundos de nuestro grupo aunque empatados con Ceara a 3 puntos próxima parada en nuestro camino el día jueves de la semana que viene cuando estemos visitando a Bilsterman ya hasta aquí este análisis y resumen del partido del día de hoy contentos por la victoria una lástima ese último gol lo importante es que empezamos con buen pie en nuestro camino mañana estaremos con las declaraciones de los protagonistas no olviden suscribirse como siempre digo Bolivarista en las buenas y más Bolivarista en las malas un fuerte abrazo a mi querida familia celeste vamos mi Bolívar que así se pudo adiós un fuerte abrazo Gracias.